Juan Antonio Trujillo Gracida, Administrador Local de Servicios al Contribuyente aquí en el Estado de Hidalgo. Les decía, ¿cómo va la situación de transparencia, la agilización de trámites en este módulo? En este módulo estamos trabajando de manera transparente y eso lo estamos invitando a todos los contribuyentes. La apertura de nuestro módulo es a partir de las 8.30 de la mañana y hasta las 16 horas de lunes a jueves. Y los días viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde estamos trabajando. Como ustedes pueden ver, los contribuyentes asisten a nuestro módulo de manera continua y en ese momento estamos atendiéndonos en nuestro módulo de recepción, ya sea con cita o sin cita. Así es que invitamos a los contribuyentes para que cuando vengan a hacer algún trámite no se dejen sorprender por aquellas personas que de alguna manera pretenden extorsionarlos o defraudarlos con alguna cantidad de dinero. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos y se les atiende a la brevedad. Es decir, si tienen una cita acuden a la hora en que está señalada esta cita y se los vamos a atender. En cualquiera de nuestras ventanillas. O en su caso, sin no traer una cita, les damos un ticket y pueden pasar a la ventanilla y son atendidos de manera inmediata sin que puedan mayor tiempo. Nos lleva más que de 5 a 10 minutos en que están pasando a una ventanilla para que podamos ser atendidos estos contribuyentes. Así es que no se dejen sorprender por aquellas personas que de alguna manera vienen y tratan de sorprender a los contribuyentes. Gracias.